Producción es el pollo presenta... Hace 22 episodios en tomate y zanahoria... Esa caja que tienes detrás... ¿Qué hay dentro? ¿Puedes abrirla ahora? Hoy no, mejor otro día. Vale. Y hace 11 episodios... Que me enseñes lo que hay en la caja. Nah, tampoco me importa tanto. Jolín. Y ahora... Yo soy tomate y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. ¿Qué hay ahí? Oye, zanahoria. Hace ya unas 22 semanas que te pregunté por primera vez que hay en esa caja... Y dijiste que la abrirías otro día. Pues ya ha pasado el mismo tiempo que entonces hacía que estábamos aquí. Ese día llevábamos 22 semanas y ahora 44. Es el doble. Ya va siendo hora de que abras la caja. Es que no quiero. Oh, vamos, ¿por qué no? ¿No tienes curiosidad por ver qué hay dentro? Pues no mucha, la verdad. No lo entiendo. La semana pasada te morías de ganas por saber cómo lo hacía para hablar sin boca. Estabas tan impaciente que interrumpiste el ending dos veces. ¿Cómo puede ser que eso te intrigara tanto como para perder los nervios en tan poco rato, pero lleves toda la vida apoyada en una caja sin saber qué hay dentro y nunca hayas tenido tentaciones de abrirla? Es que ese tipo dijo que no la abriera. ¿Quién? ¿Qué tipo? ¿De quién hablas? El que me vendió al dueño de esta nevera. Fue antes de que tú llegaras. Escuché que decía algo sobre una caja que no debía abrirse o pasarían cosas raras. Pero podía estar refiriéndose a cualquier caja. Ya, pero por si acaso yo me limito a no abrir cajas y así me ahorro problemas. Oh, vamos, no sabes si era esa caja. Y aunque lo fuera, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que te pudras un poco? Eso ya me pasó a mí. ¿Que te salgan protuberancias por el cuerpo? Eso ya le ocurrió a Patata. ¿Verdad, Patata? ¿Sí? ¿No? ¿No contestas? No, no va a hablar. Este episodio no es múltiple de ocho. Es que no me convence. No me fío de la caja. Venga, dijo cosas raras. No tienen por qué ser malas. Solo algo extrañas. Quizás son cosas buenas. O quizás ese tipo era un lunático y no sabía lo que decía. O estaba gastando una broma para meter miedo. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es abrir la caja. Vale, pesado, abriré la caja. ¡Bien! Pero si me pasa algo raro me lo pagarás por duplicado. Sí, vale, lo que sea. Venga, va, abre la caja. Abre la caja. Abre la caja. Pues allá voy. ¿Me voy a arrepentir de esto? Probablemente. ¡La caja! Que sí, pesado. Ya va. Ale, abierta. ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No se puede describir con palabras. Es demasiado alucinante. No sabía que podía existir algo tan maravilloso en todo el universo. En todo el multiverso. En todo el universo. En toda la existencia. ¿Qué hay? ¿De qué habla? ¿Qué hay? ¿Yo soy de una zanahoria? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Tomate? ¿Cómo has subido ahí arriba? ¿Por qué? Sí, patata. ¿Por qué espierda? Porque mi instrumento favorito es la parte travesera. Ah, una zanahoria que habla. ¿Qué zanahoria? ¿Sabes qué? ¿Qué zanahoria? ¿Qué zanahoria? ¿Qué zanahoria? ¿Qué zanahoria? ¿Sabes qué? ¿Qué zanahoria? ¿Cómo es? futuro para impedir que mueras. Oye, zanahoria. Eh, zanahoria. Hace tiempo que quiero preguntarte una cosa. Oye, zanahoria. Eh, zanahoria. ¿Sabes qué? ¿Te cuento un chiste? Eh, zanahoria. Está nieveando. ¿Qué? ¿Dónde está zanahoria? Oye, zanahoria. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Tú no eres normal. Las zanahorias normales no hablan. Oye, zanahoria. ¿Ves algo diferente en mí? ¡Yo soy una zanahoria! Zanahoria, me estás asustando. Lo que hay en la caja es lo que tú sabes que hay en la caja. Yo sé lo que hay en la caja. Debes proteger lo que hay en la caja. Proteger lo que hay en la caja. Proteger lo que hay en la caja. ¡Uuuh! Ha estado bien. Ha estado muy bien. Tenías razón. Me alegro de haberla abierto. Y... ¿Ahora puedo mirar yo dentro de la caja? Mmm... Otro día. ¡Alaaahhhh! ¡A.\ . Lena . . . . Gracias por ver el video.